Bueno, hola a todos, mi nombre es Sergio y hoy estamos en un nuevo vídeo super especial en el que voy a hablaros de Club América. Es un vídeo que sinceramente no tenía pensado realizar, o sea, si me llegan a haber dicho ayer que hoy estaría haciendo este vídeo, no me lo hubiera creído porque no entraba en mis planes hacer un vídeo de Club América hoy, ¿vale? O sea, no entraba. Pero Ofobal ha filtrado cositas que me han llevado a hacer este vídeo. Como bien sabéis, Ofobal sin duda alguna es la web líder, sin duda alguna, de filtraciones deportivas, ¿vale? Yo creo que ya llevan muchos meses, muchos años siendo los líderes y cada vez se consolidan más. Para mí Ofobal es la mejor web de filtraciones deportivas, de material deportivo. Y llevan mucho tiempo filtrando productos de la temporada 2022-2023. Entonces, a finales de abril y a principios de mayo del año pasado, filtraron las equipaciones de un montonazo de equipos de la marca Nike para la temporada 2022-2023. Es decir, filtraron en 2021 las equipaciones de un montonazo de clubes de la marca Nike para la 2022-23, o sea, para la próxima temporada, que aún queda mucho para que comience. Y obviamente, si son capaces de, a finales de abril y a principios de mayo del 2021, filtrar las equipaciones de la 2022-2023, pues, obviamente, también son capaces de filtrar los productos de entrenar. Incluso los filtraron antes, o sea, es alucinante lo que hacen, tío. Yo creo que desde marzo del año pasado ya conocemos, gracias a ellos, los productos de entrenamiento de la 2022-23. O sea, que aún queda mucho para que se estreen. Y los conocemos desde marzo del año pasado. Alucinante. Y, bueno, ellos lo que pasa es que como ya llevan mucho tiempo filtrando los productos de la 2022-23, los van dividiendo en distintas partes, ¿vale? Parte 1, parte 2 y ahora mismo han lanzado la parte 3, ¿vale? De un montonazo de clubes. Y en este vídeo voy a hablaros de Club América. La primera parte tiene imágenes de un tipo, la parte 2, a lo mejor, o sea, la parte 2 tiene algunos productos que coinciden con la parte 1, pero las imágenes son distintas y la parte 3 lo mismo. O sea, lo que cambia no son los productos, sino el tipo de imágenes. Y por eso, los agru... O sea, dependiendo del tipo de imagen, los agrupan en parte 1, parte 2 o parte 3. Y hace nada han compartido la parte 3. Y claro, estáis viendo en pantalla un producto de la parte 2. Esta es la próxima equipación de entrenamiento Nike de Club América. O sea, va a ser la equipación con la que Club América va a entrenar la próxima temporada. Este template es nuevo, o sea, ahora mismo hay otro template en uso. Un template que ya nos lleva acompañando dos temporadas, si no me equivoco. Y en cuanto comience la próxima temporada va a presentarse un template nuevo. Un template que vemos en esta equipación y que me parece mucho más simple que la actual, obviamente, y mucho mejor. Yo ya estaba cansado un poquito de la actual y necesitaba algo nuevo. Y me gusta porque es simple, tío. Yo soy muy fan de lo novedoso, de lo llamativo, de lo espectacular, pero también me parece espectacular lo simple. Y esta equipación de entrenamiento está de locos. Y son unos productos de la parte 2. O sea, Nike Club América 2223, Products Part 2 o Fobal. Así es como los categorizaron. Y bueno, esta va a ser la próxima equipación de Club América. Pero justo hoy han filtrado la parte 3. Y en esta parte 3 hay un producto muy, pero que muy raro. La verdad es que como la acaban de filtrar, en esta parte 3 solamente hay dos productos. Hay una equipación que ahora os voy a enseñar y unos pantalones. Los pantalones no los voy a enseñar porque son de la colección de paseo y no tienen nada que ver con los productos de este vídeo. Pero, lo dicho, hay un producto que llama mucho la atención y es el siguiente. Por este producto estoy haciendo este vídeo. Porque este producto es una equipación de entrenamiento. O sea, es una equipación de entrenamiento. Y es la equipación con la que Club América va a entrenar la próxima temporada. Y diréis, ¿no iba a entrenar con la otra? Y eso también nos pensábamos todos. O sea, lo que ha pasado es que, obviamente, yo creo que o Fobal ha ido filtrando todo. O sea, eso es seguro. Ha ido filtrando todo lo que les ha llegado. Y al principio, yo creo que Nike tenía pensado que las equipaciones de Club América fueran así. Las equipaciones de entrenamiento. Como estas. Pero a lo mejor con el paso de los meses han ido barajando la opción de agregarlas algo más. Porque es cierto que esta equipación tiene muy pocos colores. O sea, me gusta mucho, está todo guapa. Pero, normalmente, todas las equipaciones de entrenamiento de la próxima temporada tienen más colores. O sea, tienen algo más. Y es cierto que me parecía bastante simple. No me hizo dudar, pero me parecía bastante simple. También puede ser que esta sea una gama inferior. ¿Vale? Y creo que es el caso. O sea, este producto es obviamente verdadero. Va a ser una equipación de Club América para entrenar. Pero no es una gama alta. ¿Y por qué lo sé? Lo sé por la zona de las mangas. Como bien veis, tiene el nuevo template. Que si veis esto aquí en el cuello. Esto aquí en el cuello. Y esta línea de aquí. Tenéis que saber que es el nuevo template de la marca Nike. Pero claro, en las mangas no hay nada. Y la equipación de entrenamiento de la Leti tenía cosas en las mangas. La del Chelsea, la del Barça. La de todos los equipos de la marca Nike. Y en este caso no hay nada en las mangas. Y yo creo que esta versión es una gama inferior. ¿Vale? Es una gama inferior. Es verdadera la imagen. O sea, esta es la próxima equipación de Club América. Pero la gama alta va a ser así. Porque ahora mirad. O sea, mirad la zona de las mangas. El color principal sigue siendo el mismo. El color del logotipo y el color del escudo también. También lo es. Y lo único que varía es. Que han añadido el amarillo aquí. Aquí, aquí, aquí y aquí. Antes no había amarillo. Ni aquí, ni aquí, ni aquí. Ni aquí, ni aquí. Pero ahora sí. Y sobre todo, lo que más nos llama la atención es lo de la zona de las mangas. Porque ahora, aquí mismo, sí que se aprecia las tecnologías de la marca Nike. Entonces, yo creo que esta es una versión para imaginaros. A lo mejor a las categorías inferiores les dan este tipo de equipaciones. ¿Vale? A las categorías inferiores. Bueno, al final no lo sé. Supongo. A lo mejor le dan la de gama alta. O sea, algún juvenil, cadete, categorías inferiores. ¿Vale? Aquí lo veis. Y yo creo que esta es la versión gama alta. Entonces, las diferencias son decorativas y también funcionales. Porque funcionales me refiero a que ahora se aprecia en las mangas las tecnologías. Y decorativas ahora han incluido aún más amarillo. Entonces, para que veáis cuánto cambia un producto antes de que se estrene. O sea, un producto... Claro, la marca tendrá una idea. Y la marca tiene una idea, la desarrolla y la presenta, me refiero. Se comienza a fabricar el producto de una manera. Pero a lo mejor en la fase de producción dicen, tío. A lo mejor no lo tendríamos que haber hecho así y tendríamos que cambiarlo. Y da tiempo a cambiarlo. Entonces, quién sabe si ahora esta va a ser la equipación de entrenamiento de Club América y esta no va a salir. ¿Vale? Porque, a ver, yo creo que no. Yo creo que esta es una gama baja y ya está, ¿sabes? Pero a lo mejor, en teoría, iba a ser así la equipación. Pero han decidido cambiarla. Y añadirle más amarillo. ¿Vale? No es el caso. No es el caso. Yo lo que os he dicho es que esta es la que va a utilizar el club. Y a lo mejor esta es una gama baja. Yo creo. Pero podría tratarse perfectamente de una modificación. ¿Vale? Y es algo muy curioso que quería traer por el canal, tío. Porque me ha llamado la atención. Entonces, esta va a ser la equipación de entrenamiento de Club América. Para la próxima temporada. Y quería aprovechar también, bueno, más detalles. Imágenes increíbles. Y este es el pantalón de entrenamiento que se filtró junto a esta camiseta. Y claro, este pantalón es una gama baja. ¿Por qué? Porque las gamas altas tienen un detalle por aquí. ¿Vale? Bastante llamativo. Y no está presente. O sea, no está presente. Entonces, este pantalón es una gama media, baja. Y eso me hace confirmar que esta equipación también lo es. O sea, que esta. ¿Vale? O sea, que no hay nada. O sea, que esta equipación va a ser la equipación de entrenamiento de Club América. Pero lo único es que es una gama baja. Entonces, tiene diferencias funcionales. Por ejemplo, no se aprecia la decoración. O sea, no se aprecia la tecnología en la zona de las mangas. Y también tiene unas diferencias decorativas. ¿Vale? ¿Por qué? Porque en la gama alta han incluido también el amarillo. Y ahora se puede ver la decoración en las mangas. ¿Vale? Para que veáis. Y es algo muy curioso que quería compartir con vosotros. Espero que os haya gustado el vídeo, tanto como a mí grabarlo. Me gusta el nuevo template. Y me gusta la equipación que va a tener Club América para entrenar la próxima temporada. Espero que a los aficionados también les guste. Y gracias a Ofoba, de verdad, por haberlas filtrado. Son unos auténticos cracks. Ha sido un placer. Gracias por verme. Darle apoyo al vídeo. Compartirlo con vuestros amigos. Suscribiros al canal si no lo estáis. Y bueno, nos vemos en la próxima. Un abrazo. Chao. Chao.